Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Encuentros, el programa socioreligioso que se emite en Televisión del Mediterráneo y en el que cada sábado les acercaremos las noticias de la Iglesia en Valencia. Como ven, este año presentamos aquí una servidora y Mariluz. Buenas María José, buenos días, muy bien. Hoy en el primer programa vamos a tratar del Domun. Mañana, domingo, se celebra el Día de las Jornadas Misioneras en el que se recuerda la labor que hacen nuestros misioneros religiosos y sacerdotes, laicos también, en cinco continentes del mundo. Para hablar de ello, hemos invitado a Vicente Berenguer, toda una institución que hace 49 años que ayuda a los más pobres en Mozambique. Con él aprenderemos a amar y a apoyar económicamente también el trabajo de los misioneros, que como él se deja en la piel para ayudar a los más pobres. Pero este realmente no va a ser el único tema que vamos a tratar en todo el programa de Encuentros. Sí, esta semana también vamos a abordar la Asamblea Diocesana, por la que se aprobó el proyecto de pastoral evangelizadora para los próximos años. Fue en la catedral presidida por el Cardenal Cañizares y entre las propuestas del proyecto se incluyen más de 200 acciones para parroquias, arciprestazgos, sacerdotes y fieles laicos, con el objetivo de que la de Valencia sea una iglesia samaritana. Y recuerden también que estamos en las redes sociales y que nos gusta que nos hagan sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter a través del hashtag TEWM y también a través del portal de Facebook. Así que con todo esto, comenzamos. Mañana domingo celebramos el Día del Domun, el día en el que recordamos la labor de los misioneros. Son 90 años los que se cumplen ahora desde que el Papa Pío XI fundara esta institución y mañana todos los donativos y todas las colectas irán destinados al trabajo que realizan todos ellos en cinco continentes. Sí, por eso además, antes de hablar con Vicente, queremos ver la campaña de este año que lleva por lema Sal de tu tierra. Es una invitación en consonancia al magisterio del Papa Francisco en este año jubilar de la misericordia. Gracias. 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 Abuela, entonces Dios hizo los árboles. Sí, cariño. Dios hizo los árboles. ¿Y también hizo las montañas? Sí, también hizo las montañas. Entonces Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre, abuela? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios, libero de Jesucristo y uncover de qué刀. Dios lo hizo todo para que no lo hiciera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Veíamos en el vídeo a un joven misionero abriendo su maleta. ¿Usted recuerda cómo fue cuando abrió la primera maleta que llegó a Mozambique? Perfectamente. ¿Cómo fue aquello? Yo fui de barco en aquellos tiempos desde Lisboa a Mozambique. Lorenzo Márquez era la capital que hoy se llamaba Maputo. Y después hasta Tete, que fue mi primera misión en el norte de Mozambique. Y realmente la primera impresión es verte entre todo negro, pero gobernado por un grupo de blancos. Y es una impresión que no se puede olvidar fuerte, que uno en su propio país no sea dueño. Yo llegué a Mozambique en tiempo colonial. Esa imagen de unos blancos que gobiernan un país de negros es chocante. ¿Qué le llevó a usted ser misionero? Porque usted fue ordenado sacerdote y directamente se fue a misión. Directamente, sí. Cuando ves, le digo y dices, y si Dios lo hizo todo, ¿por qué? Esa pregunta es la que nos hemos hecho muchísimos y hemos tenido la respuesta. ¿Sal? ¿Marcha? Él empezó la creación y nos la deja en nuestras manos para que continuemos. Si hay hambre, si hay miseria, si hay guerra, si hay tal, está en nuestras manos. Eso es lo que me hizo moverme. Allí en Mozambique, su labor evangelizadora ha estado muy centrada en la educación. Sí. Sabemos que usted recuerda en varias ocasiones una frase que le dijeron los niños cuando usted llegó allí, que los pretos, los negros en portugués, no estudian. Y que esa frase usted le marcó. Y que tal vez, sí, cuente, cuente. Realmente yo veía pasar a muchos chicos por delante de la misión y allí había escuelas oficiales, que era para los blancos o alumnos negros, que tenían los documentos como si fuesen... Y las escuelas de la misión, misionarias, ¿no? Y allí se estudiaba la enseñanza primaria. Yo había pasado a unos jóvenes por delante, pero vosotros no queréis estudiar. Dice, el preto, el negro, solo estudia la primaria, pero no queréis estudiar la secundaria. Es que no es para nosotros. Entonces allí es que yo empecé a organizar un liceo. Empecé a dar clases de todos y busqué, mismo, blancos de estos portugueses para que fuesen profesores. Ese chico, Ignacio Sioalla, que él fue el que me dijo, el preto no estudia, hoy es un médico de cirugía rural, pero que ya está aposentado. Y es una alegría enorme, muy grande. Comenzaron una educación en primaria, secundaria y universitaria. Sí, y allí fue hasta el liceo, ¿no? Y ya pasaban a la capital, a Tete, donde ellos ya podían estudiar, ya diríamos lo que decís aquí, el bachillerato o las escuelas industriales. Más tarde, ahora es diferente de donde estoy ahora, es diferente de que he criado algunas escuelas también de secundaria y de bachillerato en ciencias y letras, ¿no? Porque realmente te dices cuenta que si no hay una formación, no hay una educación, es muy difícil de ejercer luego un trabajo correcto, ¿no? Y usted está ahora en Resano García, ¿no? Estoy en Resano García, es una villa que se encuentra en la misma frontera con Sudáfrica. Muy bien. Nosotros estamos más cerca de las aduanas de Sudáfrica que las de Mozambique. Estamos simplemente a seis kilómetros del famoso Kruger Park. Es la frontera. La frontera. Y eso le quería preguntar, hay muchos jóvenes que se arriesgan, ¿no? Y la cruzan para salir de Mozambique. Porque normalmente Sudáfrica es un país potente económicamente y Mozambique no. Entonces ellos se arriesgan porque está todo lleno de alambradas y han cortado alambres y todo para lanzarse a buscar empleo y trabajo en Sudáfrica. En Resano García, donde estoy yo, habrá como unos 60, 70 jóvenes que se dedican al trabajo de ellos es pasar gente de Mozambique a Sudáfrica. Porque a veces también Sudáfrica da, por ejemplo, para tres meses o para dos meses y ellos superan todo esto y los devuelven. Pero nuevamente quieren volver porque nadie quiere morirse de hambre. Claro, porque Mozambique no es un país con muchas posibilidades, ¿no? No tiene las posibilidades que tiene Sudáfrica. ¿Y qué diferencia hay desde cuando usted llegó ahora? ¿Qué mejorías ha visto tanto en Resano García como en todos los lugares donde ha estado? Ya, hay una diferencia enorme, ¿no? Que hoy son independientes y son ellos que gobiernan el país, ¿no? Antes era un pueblo que era gobernado por, diríamos, unos extranjeros. Es la colonia. Y de eso lo notas tú, claro. Y que si en aquel altura de mi llegada había dos solamente con estudios superiores, dos mozambiqueños, hoy tú tienes centenas y centenas y centenas de universitarios y formados ya en medicina, en todo, ¿no? Ya mozambiqueños. Hay una diferencia muy grande, muy grande. Usted comentaba que ha pasado por varios periodos la historia de Mozambique. Usted lleva 49 años allí, ha vivido muchos los más principales. Como un ciudadano más mozambiqueño ha vivido aquello. Ha vivido el proceso de independencia y ha vivido también la guerra civil, ¿no? Sí. Pero con todo, usted ha contribuido a que los mozambiqueños, ellos sean los que lleven su propia historia adelante. Eso es una cosa que lo ves clarísimamente, que ese pueblo tiene derecho a su independencia, a ser el propio y realmente hemos contribuido mucho para eso. Te das cuenta que en las escuelas nuestras de misionarias, porque era todo pagado por el gobierno portugués colonial, ellos estudiaban todos los ríos de Portugal, los reyes de Portugal, los montes de Portugal, de Mozambique, ellos no sabían nada. Ellos se avergonzaban de la cultura de ellos. La lengua de ellos era como una lengua de perros, les hicieron creer que tal. Entonces, se avergonzaban. Ahí nosotros hemos trabajado mucho a favor de este pueblo, que sea él el autor de su propio yo, claro. Entonces, nos encontramos con los movimientos de liberación, que luego se reunieron formando un frente de libertación de Mozambique, Frelimo, y claro que nosotros éramos partidarios de que este pueblo llegase a su independencia, a ser independientes. Entonces, fueron momentos muy duros, porque por una parte tú tenías el ejército portugués y por otra parte tenías el movimiento de liberación. Yo recuerdo que a la misión donde estaba yo, en Shangara, pues por la noche me venían del movimiento de liberación y por la mañana me revisaban el ejército portugués. Y en el 92, a mí me dieron 24 horas para salir de la misión. Así, ahí hay el camión del ejército, sal de aquí, donde quieres, a la ciudad de Tete, que era la capital, o donde estamos nosotros, la base de la tropa, 14 kilómetros. Entonces, ahí no te reducían, porque ellos sabían que tú estabas a favor de la independencia. Lo que ellos no llegaron a cogerte, yo tuve dos compañeros que estuvieron varios años en la cárcel. Les cogieron con algún documento, era muy difícil que ellos nos cogesen. A mí, varias veces me venía el ejército a decir ¿Usted conoce estas medicinas? Sí, porque esto lo hemos encontrado en una base del frelimo. Yo he dado estas medicinas, pero nunca he visto a alguien que pusiese aquí frelimo. Yo la daba al pueblo. Entonces, era una forma de defenderte. Claro, y para cogerte, era un poco difícil. Algunos sí, nos fueron mandando fuera poco a poco. ¿A usted le tocó también vivir esa parte? Sí, luego, a mí 24 horas para salir de la misión, pero todavía me quedé en Mozambique. Y luego, en el mes de abril, aconsejaron que saliese, me vine aquí, y solamente pude regresar en el noviembre del 74, que era el gobierno de transición ya. Y en estos casi 50 años, 49 que lleva usted allí en Mozambique, a lo largo de haberse recorrido todo el país, ¿cómo se anuncia el nombre de Jesús en un país con un régimen comunista? Que tuvo un régimen comunista. ¿Cómo se hace eso? Porque la independencia se declara una república popular. Inmediatamente, claro, pues las religiones del opio de tal, todo eso, bien. Pero las iglesias no las cerraron. Lo que fue, nacionalizaron, claro, y las misiones, en principio tú tenías escuelas, tenías hospital, y claro, nacionalizaron todo, pero mi parroquia en aquel momento, yo no tenía edad más que la casa parroquial, que era una casa alquilada, y la iglesia. Entonces yo continuaba trabajando en todo eso. Y nosotros nos entregamos a la enseñanza, que era un campo, porque parece que no podía haber gente que no trabajase en cualquier cosa, ¿no? Y nosotros como sacerdotes solamente a la iglesia. Nos entregamos a la enseñanza. Y a mí me hicieron director de una escuela industrial y comercial de Tete, la que había. Y tú sí que puedes ser testigo de tu fe dentro de un país marxista, puedes ser testigo de tu fe en tu trabajo, y se renunciara a esta creencia tuya. Yo luego pasé a Maputo, porque estuve preso tres, cuatro días, y me llevaron a Maputo. Y luego me pidieron perdón por lo que habían hecho, pero nada. Me aconsejaron que me quedase en Maputo y me colocaron en el Ministerio de Educación. Yo trabajé diez años con Grasa Machel, que era la esposa del primer presidente de Mozambique, y formé parte de una delegación a Cuba, de un país marxista a otro país marxista, un sacerdote católico, que el pasaporte ponía, eso era el año 82, sacerdote católico. Y recuerdo que la primera pregunta que me hicieron el Pablito, que era el que nos dirigía, dije, a ver, Vicente, ¿tú eres sacerdote? Sí, soy sacerdote, ¿lo has visto en el pasaporte? De esos que celebran misa, yo siempre que llego a tiempo voy a la Virgen del Carmen, que está atrás del Hotel de La Habana Libre. Explícame cómo un sacerdote católico que celebra misa viene representando un país marxista a otro país marxista, y yo, Pablito, ¿qué pretendéis con la Revolución Cubana? Sanidad para todos, educación para todos, comida para todos, hogar para todos, es lo mismo que yo pretendo. Tú, desde tu llamada ideología, yo, desde mi llamada fe, el día que mi fe sea obstáculo, para eso, crítícame, el día que tu ideología sea obstáculo, yo te criticaré también. Ok, pues tienes razón, o sea, que puedes ser testigo de tu fe mismo en un país de estos. Y como nos ha comentado, estuvo 10 años trabajando allí en el Ministerio de Educación, que además recibió un premio, ¿no? fue la primera persona no mozambiqueña en recibir una disfunción. Sí, a mí me dieron, o sea, en los países socialistas se da la emulación socialista, el premio, tal vez al mejor trabajador, o a los mejores trabajadores. Y a mí me concedieron, pues sí, un premio a la emulación socialista. Y este año han reconocido el trabajo que yo hice y me han distinguido, me han distinguido como trabajador y para el desenvolvimiento, el desarrollo de la educación en Mozambique, me lo han dado este año reconociendo. Aunque no sea el marxista, pero somos los mismos, sí que han reconocido el trabajo. Porque allí me pusieron a mí como responsable de la producción escolar. Y es que yo hice a Cuba para ver cómo los alumnos de las escuelas del campo trabajaban para poder producir. Yo creo que sí, que se puede ser testigo de tu fe. Yo recuerdo cuando ellos anularon el día de Navidad, quedó anulado. Y me dijeron, Vicente, mañana día 25 tenemos que ir al puerto para ver el material escolar que hay. Yo soy católico y además soy sacerdote. Yo mañana tengo misa. No, no, pero son orientaciones de la ministra de Educación. Yo he de decirle a la ministra de Educación que Vicente mañana no va ahí. Porque si fuese una persona que se está muriendo, claro que iba. Pero para ver el material escolar voy el día 26. Me respetaron y sí. Y fueron reconociendo poco a poco que realmente, pues oye, la vida esta espiritual y de entrega es un apoyo también a estas sociedades que muchas veces se quedan secas, ateas. No es el único reconocimiento que ha recibido usted. Usted también parte es profeta en su tierra. ¿Tiene una asociación los amigos del padre Vicente Berenguer? Bueno, sí. Aquí en Valencia hay un grupo que llegaron varias veces a Mozambique. Sí. Doctor Zaragozí, Ana Moreno, Tomás y Tío, estos de la Fundación por la Justicia. Sí. Y han hecho amigos del padre Vicente y han apoyado mucho sobre todo en la parte de escuelas. Hay un campo de fútbol precioso en una escuela que hicimos allí que tiene más de 1.200 alumnos que tiene secundaria, bachillerato en ciencias y letras en tres turnos. Un campo de fútbol precioso hecho por estos de la asociación de amigos. Hay otros también en Gata de Gorgos a Miss del Tercer Mon que nos ha apoyado muchísimo, muchísimo en la construcción de escuelas, de internados, de centros infantiles. Sí que ha habido bastante movimiento. Y aquí donde le ven, no sé si es un poco de indiscreción, es decir, tiene ya bastantes años de don Vicente. Aquí donde le ven también ha sido premio de la Fundación de la Justicia en 2008 por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y en particular los de la infancia de Mozambique. Y en 2013 fue distinguido por la Generalitat Valenciana. Con todos estos galardones don Vicente se hace mejor la labor allí y cuáles son los proyectos futuros que en breve se marcha otra vez para allá, para Mozambique. El día 6 de noviembre regreso a Mozambique. Yo tengo una parroquia que yo fui allí por causa de estar en mi fe, pero claro, no puedes desligar esta creencia tuya en el trabajo, diríamos, entre aspas, material. Y sobre todo en esto de la educación y de la sanidad también. Y los proyectos estamos terminando, perfilando ya los últimos centros infantiles que en cinco aldeas que es una miseria, 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 hemos tenido en cada centro, en cada poblado un centro infantil. Son cinco poblados que pertenecen a esta villa de Resano García. Entonces, estamos perfilando ya todo esto como cerrar este ciclo de centros infantiles. Bueno, nos encantaría seguir hablando con Vicente Berenguer. Nos está gustando muchísimo lo que nos cuenta de Mozambique. El tiempo nos achucha y queremos simplemente despedirle, desearle muy buen viaje y que todos los días allí en Mozambique sigan siendo de fruto para toda la misión. Muchas gracias. Vaya muy bien la vuelta. Y vosotros desde aquí podéis hacer también un trabajo muy, muy, muy importante. Y para toda aquella gente que cree que ¿por qué hay mal si Dios? No, no. Estamos nosotros que podemos hacer el bien, la unidad, el amor, el trabajo. Feliz viaje. Buena vuelta. Y ahora vamos a ver como todas las semanas lo que nos trae el periódico Paraula Iglesia en Valencia y vamos a ver sus contenidos más destacados. El impulso evangelizador para la diócesis aprobado en la catedral. De esta manera abre su portada paraula el Semanario de la Diócesis de Valencia en clara referencia a la Asamblea Diocesana que respaldó las proposiciones del nuevo proyecto pastoral con amplia mayoría de los participantes. El Semanario de la Diócesis de Valencia relata la crónica pormenorizada de cómo fue esa Asamblea Diocesana que reunió tanto a laicos como a sacerdotes de las parroquias valencianas, así como representantes de colegios, institutos de vida consagrada, movimientos y asociaciones de fieles. Y precisamente al nuevo proyecto pastoral dedicado a su carta el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Además, de la mano de los misioneros conocemos la labor que realizan estos valencianos alrededor del mundo, coincidiendo con el Domun. Y a esta jornada le dedica el arzobispo una reflexión en este número. Sin dejar la actualidad de lado, Paraula da cuenta de la última reunión de la provincia eclesiástica valentina, en la que se acordó promover un proyecto educativo común por la defensa de la educación escolar religiosa. Y también el semanario da cuenta del congreso organizado por la Universidad Católica que ha convertido a Valencia en capital mundial de la lucha contra el hambre. Y estas no son las únicas noticias que podemos ver en Parábala Iglesia en Valencia. ¿Verdad, Mariluz? ¿Tenemos más? Verdad, tenemos más, tal como hemos anunciado antes, la Asamblea Diocesana de Valencia en la que se aprobó el proyecto diocesano de pastoral evangelizadora. Entre las acciones, entre estas más de 200 acciones destaca un estudio sociológico sobre las misas dominicales. Vamos a verlo. La Catedral de Valencia acogió el sábado 15 de octubre fiesta de Santa Teresa la Asamblea Diocesana en la que se aprobaron las aportaciones al proyecto de pastoral evangelizadora. Un plan que incluye 233 acciones para parroquias, arciprestados, sacerdotes y fieles laicos con el objetivo de que la Iglesia de Valencia sea una iglesia samaritana en donde se sienta el servicio de la acción de la caridad como la propia acción de la Iglesia. Sacerdotes y laicos de todas las parroquias de la archidiócesis así como representantes de colegios, institutos de vida consagrada, movimientos y asociaciones de fieles votaron a través de dispositivos móviles las diferentes propuestas de los bloques en las que se enmarca el proyecto. La asamblea fue presidida por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares que indicó que con el proyecto se quiere hacer una diócesis misionera. Emprendamos pues una pastoral aunada, formulemos unas líneas o propuestas pastorales comunes y fundamentales, realistas y renovadas para nuestra diócesis de evangelización en nuestra sociedad con realismo y sin prisas, con responsabilidad y participación y con ilusión y esperanza. Con el auxilio del Señor y de la Virgen Santísima edifiquemos una diócesis Valencia evangelizadora muy cercana y acogedora próxima a todos especialmente a los últimos y desheredados una diócesis en suma misionera. A todos invito a que nos dispongamos a aprobar y recibir este proyecto con sencillez y apertura de corazón y con espíritu humilde y de colaboración eclesial nos aprestemos a llevarlo a cabo si es que es esto lo que el Espíritu Santo dice a nuestra diócesis. El arzobispo de Valencia también señaló que necesitamos superar la vergüenza y los complejos y no echarnos atrás en el anuncio del Evangelio. Tenemos complejo de proclamar abiertamente a Jesucristo en la vida y en plazas públicas en los nuevos aneópagos del mundo contemporáneo como son los medios de comunicación social el compromiso por la paz el desarrollo y liberación de los pueblos la defensa de los pueblos pequeños y de las gentes del campo orilladas la promoción de la mujer y del niño la salta la investigación científica etcétera etcétera. Necesitamos superar la vergüenza y los complejos y no echarnos atrás en el anuncio y presencia del Evangelio llamado a imaginar y configurar todas las realidades de la vida y esto siempre desde el respeto exquisito y pleno a las convicciones ajenas sobre todo a las personas y a su libertad y reclamando al mismo tiempo el respeto a las propias de nuestra fe cristiana nunca desde la imposición la exclusión o el avasallamiento la fe se propone no se impone con la iglesia de todos los tiempos comparto una firme convicción el Evangelio afeita todas las zonas de la vida y tiene toda la capacidad para renovar desde dentro los sistemas de pensamiento la mentalidad los criterios de juicio conforme al designio de ellos asimismo el cardenal Cañizares añadió que una fe que no se hace cultura es una fe no suficientemente pensada ni vivida el nuevo proyecto pastoral da una serie de propuestas evangelizadoras para las diferentes áreas pastorales como son la caridad la catequesis la comunión la pastoral familiar la liturgia o los sacramentos entre otras en la asamblea el cardenal estuvo acompañado de sus obispos auxiliares monseñores Esteban Escudero Arturo Ros y Javier Salinas el vicario general Vicente Fontestad el canciller secretario Jorge Miró y el vicario evangelización del arzobispado Javier Llopis Además participaron representantes de confesiones cristianas y de otras religiones que fueron invitados expresamente por el cardenal Cañizares Llegamos al final del programa y como se han podido dar cuenta lo único que podemos pedirles es que sigan ayudando a las misiones como decía el padre Vicente Berenguer es también labor nuestra de los que nos quedamos aquí el poderles ayudar mañana domingo habrá mesas petitorias en la iglesia de San Lorenzo en Plaza España en el pasaje Ripalda Si, se dan una vueltecita por el centro de Valencia allí las verán y nada y con esto terminado terminamos les agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos a que la próxima semana estén también con nosotros aquí los sábados a las 10 y cuarto en Encuentros Televisión Mediterráneo Les recordamos que pueden volver a ver este encuentro en el canal YouTube de Archivalencia hasta la próxima semana semana que viene ¡Gracias!